Cooperativa Interamericana, Intercred RL, marcamos la diferencia, por ello te ofrecemos préstamos con el interés más bajo del mercado. En esta época navideña, al aperturar tu cuenta de ahorro, gana premios instantáneos, además cupones para participar en el gran sorteo de electrodomésticos. Este 8 de enero, visítanos en Aldea Chauhanocto, Tonicapán, kilómetro 180, Carretera Interamericana, Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito, Intercred RL, te desea bienestar, prosperidad y armonía para el 2017.